Te hace falta que mis besos no te prenden, ni te llegan hasta el alma Hace mi sangre, no dicen mis apellidos Joyas, finas y diamantes, se llevan muy bien por mí Alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como no el Señor Ven toma de mi mano y juntos vamos a perdernos Ya no la pienses tanto, dueña de mis sentimientos Por ir en un campo verde, aquí se acaba cantando Es solo el muchacho Es solo el que anda con guarachas El que usa como asiento las banchetas Pero te...